Sí, señores, Facundo, el chino Herrera, cantante de qué locura. Gracias, Facundo, por tu tiempo. Por favor, gracias a vos por la comunicación y, bueno, contone un poquito a la gente de qué se trata todo este evento y toda esta locura que tenemos en camino. 14 años, pero ¿por qué no arrancamos por Chipote, te parece? Claro que sí, claro que sí. Me acuerdo poco, pero bueno. Bueno, pero a ver, ¿fue un poco el inicio tuyo y de Nico? ¿Fue perder el escenario? ¿Fue perderle miedo a la gente, supongo, no? No, crecer, aprender. Se trata de un proceso que nos sirvió mucho para hacer hoy lo que somos, para pararse delante de tanta gente, contarles una historia, hacerlos divertir. Bueno, eso fue un aprendizaje muy lindo que tuvimos, una experiencia hermosa la que vivimos con Nico en esos primeros años con esa banda, con Chipote. Y la verdad que, bueno, hay recuerdos inolvidables desde el debut, desde aniversarios. Entonces creo que nos ha servido mucho. ¿Y a qué se debe que hayan tenido, tengan tantos seguidores, medio millón de seguidores en Facebook, otro medio millón de seguidores en Instagram? ¿Dónde crees que está? ¿Qué encontraron ustedes a través del cuarteto que hay tantos, yo diría, jóvenes o muy jóvenes que quedaron hipnotizados con qué locura? Es una pregunta que por ahí me la hacen mi familia, me la hacen amigos, me la hacen gente que tengo cercana y que la veo habitualmente. Y no sé qué decirles porque si hubiese tenido el secreto antes lo hubiese hecho antes y no es ahora. Entonces creo que se dio solo, fue algo que a lo que nosotros apuntábamos durante tantos años y no se nos daba, no teníamos la oportunidad. Y con Nico decidimos emprender un viaje junto con esta locura nueva y hacer canciones nuevas, canciones inéditas, de las cuales yo creo que por ahí viene el secreto de esto. Creo yo que ha sido el nuevo estilo musical que hemos elegido y bueno, canciones de compositores. Yo por ahí lo escucho a ustedes, lo encuentro a Rodrigo y por ahí lo encuentro a Los Palmeras. Con el Zabalé Zabalé por ahí lo encuentro a Los Palmeras y también lo encuentro a Rodrigo. Pero a ver, ¿sabés qué encuentro? Encuentro mucha alegría, mucho pum para arriba cada vez que ustedes se muestran. Sí, 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 sí. Bueno, eso fue uno de los puntos también. Siempre tener el baile bien arriba, la gente bien arriba. Hay momentos, hay momentos donde uno tiene que bajar y la cosa se pone medio melódica, donde cantamos lindas canciones, románticas, pero tratamos de que el show siempre, los chicos estén arriba, estén divirtiéndose. Nosotros siempre apuntamos que la gente cante, que corren nuestras canciones, que eso a nosotros nos motiva mucho, nos da mucha fuerza. Entonces es difícil de tener casi tres horas de baile allá arriba, allá arriba, allá arriba. Pero bueno, lo generamos, nos cansamos mucho y lo lindo de todo esto es que lo disfrutamos. Paco, ¿qué tienen...? A ver, primero, te tengo que preguntar por un año tan difícil, donde nos obligó a todos a repensar nuestra propia forma de trabajar, interconectando con nuestra gente, como lo estamos haciendo en este momento a través de Zoom. que ganaron con algo de la pandemia, en encontrarle mejores formatos a toda la parte virtual, perdieron mucho. Mira, creo que todo lo que se emprendió desde hace dos años atrás fue todo positivo. claro que sí, que la pandemia ha frenado todo el tema económico, todo lo que es la parte de los sueldos hacia nuestra empresa, que uno siempre trata de buscar y buscar cómo poder tratar de subsistir a todo esto, porque la verdad que es muy difícil, es muy difícil. Nosotros tenemos un grupo de trabajo muy grande, la cual lo movemos para todos lados y la idea principal de esto fue no dejar en banda a nadie y seguir apostando y seguir trabajando. Gracias a Dios, gracias a Dios, a la gente, a todo nuestro grupo, la gente nos respondió y fuimos los pioneros en el cuarteto de esto de la streaming, de esta transmisión en vivo que nos dio la oportunidad y la gente, al principio no se animaba porque era raro, decí, bueno, ¿cómo voy a vivir un show virtual si hace una semana lo estaba viviendo, hace un mes lo estaba viviendo en el baile y no se animaba a pagar la entrada? Después, como se fueron dando las cosas, la gente se animó, se dio cuenta de que estaba bueno, que lo podía disfrutar de su casa, que nosotros podíamos seguir componiendo canciones nuevas, largamos un disco nuevo en un mundo de streaming, y bueno, uno de los principales puntos fue eso, seguir trabajando, no dejar en banda a nadie y seguir apostando a cosas nuevas. Gracias a Dios, el streaming nos respondió, nos va bien y es por eso que hoy en día estamos felices porque se nos ha abierto otro público, otra gente que no nos conocía y esto del internet nos dio la oportunidad. Una oportunidad grande viene ahora el 14 de noviembre, 14 años, ¿con qué locura el 14 de noviembre? Así es, el 14 de noviembre tenemos este gran festejo, 14 años juntos cantando cuarteto, 14 años dedicándonos plenamente a la música, a esto lindo del cuarteto, que la verdad que estamos totalmente agradecidos y lo vamos a festejar en el Teatro Holiday, así que la gente puede adquirir su entrada a través de Argentina Show Live, que es esta plataforma nueva que está funcionando muy bien y está apostando no solamente al rubro del cuarteto, sino al teatro, a la cumbia, a un montón de otros colegios. Hay un fenómeno nuevo, por lo menos a mirar, a observar, a estudiar, que tiene que ver con que en un show determinada cantidad de gente puede llegar a ese show. El streaming, no sabés si te están viendo del otro lado del mundo, del otro lado de la Argentina, gente que nunca podría llegar por cuestiones económicas, por horas de viaje. ¿Ustedes empezaron a advertir esto de que las entradas se pueden comprar de los lugares que dicen, che, mirá de dónde compraron la entrada, puta madre? Sí, sí, tal cual, tal cual lo decís. Nos han llegado un montón de mensajes diciendo que, bueno, que no podían sacar la entrada de otro país porque había un problema en la conexión, bueno, lo fuimos mejorando, fuimos perfeccionando todo ese tema, porque te digo que éramos nuevos, nosotros éramos nuevos en esto y fuimos descubriendo paso a paso, creamos nuestra propia plataforma, que es Locura TV, que hoy en día tenemos más de 45.000 usuarios, y nada, nos funciona muy bien, la gente apuesta mucho, nosotros seguimos apostando, seguimos grabando, seguimos componiendo, seguimos... Porque la pregunta que viene es, que hay de nuevo, porque por ahí de pronto quien paga una entrada también, lo nuevo, lo que nunca escuchó, que a lo mejor en un show quiere escuchar lo viejo, pero a lo mejor en el streaming quiere sorprenderse con qué hay de nuevo. La pregunta es, Facu, qué hay de nuevo. Sí, sí, tal cual. Bueno, tenemos este último disco que hemos grabado durante esta pandemia, durante esta cuarentena, que se llama Mundo Streaming, que tiene 20 canciones, un 80% de autoría propia, y eso es lo que más feliz me pone, y me pone muy contento, junto con Nico hemos decidido apostar en otros autores, entonces, bueno, el disco funcionó muy bien, hemos presentado el disco, y bueno, y ahora este 14 tenemos algunas sorpresas, que vamos a revivir durante estos 14 años, y tenemos otra sorpresa, que vamos a grabar un tema, junto a Nico, ese mismo día, que va a salir en un videoclip, para que lo puedan disfrutar a través de todas las plataformas. De los nuevos temas, ¿cuál es el que crees vos, así por instinto, por olfato, que es el que va a pegar, o el que a vos te pone, se te pone la piel de gallina, como decimos cuando lo cantás? Sí, sí, mirá, es difícil, porque teníamos como 30 canciones, y decidimos, siempre grabábamos 14, 15, en los discos, y creíamos que estos 20 temas eran de punta, creíamos que los 20 temas iban a andar bien, y bueno, funcionó bien, y eso está pasando, a mí particularmente, me gustan todos, siempre por ahí, la gente te agarra, te agarra 3, 4 canciones, la verdad es que me gusta todo, no sé qué tema de decirte puntual, porque me gusta. En este momento, en este momento, ¿qué tema estás pensando? Y ahora estoy pensando, encuentro casual. ¿Y cómo dice la letra A? Hace un poquito, Ramá, ¿cómo dice la letra A? Llámate el despertador, esta noche es de los dos, que no suenen las alarmas, clausuremos la ventana, la ciudad no despertó, desayuno vos y yo, mis caricias en tu espalda, que no llegue la mañana. Grande, 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 Lo repetimos entonces, Paco, entonces el día 14, festejamos 14 años, a la hora, 11 y 45, vamos a estar largando, desde Carlos Pá, Teatro Holiday, bueno, disfrutando de esta plataforma argentina, Show Live, que pueden conseguir su entrada ahí, la verdad que una plataforma... Cuando editemos esta conversación, la vamos a poner permanente, cosa que la gente pueda, entrar cuando quiere, y comprar su entrada. Así es, así es hermano, pueden adquirir su entrada, a través de la plataforma, Argentina, Shop Live, así que, ahí pueden disfrutar de Show, que vamos a alargar 23 y 45, desde Carlos Paz, Teatro Holiday. yo me quiero oír, con un gusto, vos cantes lo que quieras, y yo despacito, despacito, voy diciendo, chau, y apago el video, ¿te parece? Dale, lo que quieras, vamos. Bueno, un tema que me gusta mucho, dice más o menos así, Me duele tu nombre, y cada vez que me duele lo grito, y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo, me duele y me quema, cuando en la radio suena nuestro tema, que me dedicaste, aquella noche cuando tú me amaste,